Ante solicitud de la comunidad y gracias al reportaje realizado por el Sistema Informativo de Telesangil, donde se daba a conocer el abandono y deterioro del Parque Ragonesi, este martes Acuazán, en compañía de la Policía Nacional, Instituto de Cultura y Turismo, además de la Junta de Acción Comunal del Barrio Bella Isla, adelantaron una nueva jornada de aseo en este sitio, encontrando residuos de toda clase, que aparte de afectar la imagen, también generan contaminación de los recursos naturales. Como ustedes ya pueden ver, se han dado cuenta, es toda tristeza mirar como tienen este sitio. Hacia la parte de la plazoleta arriba, eso está lleno de mugre, a pesar de que nosotros hemos venido constantemente haciendo jornadas de aseo, lavándoles y desinfectando estas zonas. Hoy encontramos colchones prendidos porque les metieron candela, hemos encontrado sanitarios, hemos encontrado cambuchas, se han encontrado desechables. Lo que nosotros queremos pedirle a la comunidad es que le exijan o le digan a las personas cuando les obsequian la comida o les regalan alimentos, que por favor ellos mismos recojan la basurita y la depositen en una bolsa, que por acá, por este sector, la empresa presta el servicio de recolección y nosotros pasamos por estos lados los días lunes, miércoles y viernes. Y es que la contaminación por la presencia de residuos sólidos es alarmante, sobre todo para la quebrada Curití, afluente que recibe todo el impacto negativo por el desorden y la irresponsabilidad de unos pocos que han tomado este sitio como relleno sanitario, además de otras actividades poco sanas. Quiero invitar a la comunidad de estos sectores que nos colaboren, que denuncien cuando vean a las personas que vienen a botarnos y arrojarnos acá los residuos sólidos, porque esto ya lo cogieron como un botadero más del municipio de San Gil, donde vienen y botan escombros, botan basuras, botan baños sanitarios, botan colchones, botan de todo. Entonces que por favor nos colaboren ya que esta es la zona, o sea, embleme, como decir eso, es una imagen muy importante de nuestro municipio y es lo que el turista llega y ve, porque es lamentable de ahí a la orilla donde están nuestras operarias recogiendo la basura que nos botan porque los recicladores vienen, hacen la selección, se llevan lo que les sirve y nos dejan ahí lo que no sirve. El trabajo arduo de este día fue desarrollado por las mujeres escobitas y hombres de Acuazán, quienes barrieron, recogieron, podaron y limpiaron todo el desorden. Fueron alrededor de 35 las personas que destinaron su tiempo para embellecer este lugar mágico de la capital turística de Santander. Estas actividades se realizan con el objetivo de crear sentido de pertenencia en la comunidad tanto residente como en los turistas nacionales y extranjeros que visitan la capital turística del departamento. ¿Y qué pasa con la seguridad en estos sectores que es precisamente con la inseguridad que se están viendo tan afectados? Sí, claro, es muy importante estas jornadas porque de hecho generan una percepción de seguridad. Si nos damos cuenta, pues estos sitios que de pronto son un poco abandonados u olvidados, es donde pronto se presenta la situación de que muchos extranjeros vienen en busca de alojamiento. Entonces se quedan en estos espacios lo que genera inseguridad. Entonces con estas jornadas lo que hacemos es despejar todos estos espacios, hacer más visibles los lugares y obviamente crear un poco más de seguridad.